Che, negro, mirá que se gana mi ley afuera, ¿eh? Negro, ¿qué onda con la política? ¿Qué te parece? ¿A quién votas? No me gusta hablar sobre fútbol o política porque es igual a quilombo, pero hablemos. Aclaración, este video es mi opinión, así que no lo tomen personal. Me parece que acaba de pasar lo mismo que pasó en mi país. ¿Qué pasó en mi país? Es que hubo un presidente que se quedó 35 años en el poder y solo en el último mandato fue considerado como dictadura. Pero el mismo partido sigue vigente hasta en el día de hoy en el poder. ¿Pero qué onda, loco? ¿No había otros partidos políticos? ¿No habían elecciones? Sí, lo curioso es que sí, pero lo que pasa es que mientras los demás partidos políticos se preocupaban con la capital, el principal se preocupaba con las provincias, regalaba cosas en las provincias, tenía otra estrategia. En las afueras y no solo en la capital, ¿sí? No sé por qué, pero me parece que hubo también un poco de corrupción, me parece. Pero nada, no vamos a hablar sobre ese tema. Es lo que está pasando acá. Hay un partido político que está atacando las redes sociales, ¿sí? Todo que es internet y hay los demás que están atacando la vieja escuela, como la tele o incluso los diarios. Yo me pregunto, ¿por qué que no atacan también las redes sociales para que sean masivos? ¡Dólar Blue afuera! Este video será medio polémico, pero pregunta, sí, estoy curioso, argentino. ¿Qué pasaría si se eliminaran el dólar Blue, o sea, el dólar callejero o el azul? Por ahí es una pregunta boluda, pero realmente me puse a pensar en eso. Así que nada, estaré leyendo los comentarios, deja tu opinión. ¡Gracias! ¡Gracias!